Ahora puede guiar gente a luchar Una mujer A un hombre puede hacer un movimiento de mí She says I love you fool I love you Come on join the joyride Join the joyride I'll see you later alligator Well after a while I can die I'll see you later alligator Well after a while I can die Now don't you know you're in my way now Can't you see a crap I start There's a gap in my life It's too much to tell I'm in my heart That the doctor can heal There's a ghost in my mind Who is wanting all night There is just deep inside It brings you back to my side You come on like a dream Beaches and dreams Limbs like strawberry wine You're 16 You're beautiful And you're mine And you're mine Oh 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 Friends will be friends Friends will be friends When you're in need of love They give you care and attention Friends will be friends When you're through with life When all hope is lost Hold out your hand Cause friends will be friends I'll see you later on Mirá, 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 mirá esta foto No, mirá, mirá acá No, se puede quedar No, es buenísima la foto Qué lindo, por favor, qué lindo Brasil ¿Te acordás? ¿Cómo me voy a acordar, nenes? Y la garota me tenía loco Todo el tiempo me buscaban, me tocaban Y yo decía, salí, salí Y la negra me tenía loco No, 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 qué querí que haga No me la podía sacar de encima Claro, no te la podías sacar de encima porque querían que le pague lo que le debía. No seas talado, pibe, no seas talado. Qué lindo, qué lindo volver, ¿no? Ahora sí. Ah, qué maravilla. ¿Querés volver? Sí. Mirá, mirá, mirá esta foto. Mirá esta foto, vos concentrate en esta foto, concentrate en esta foto y vas a ver que lentamente volvemos. Concentrate, mirá. En el infierno, en las ponte de acortes del corazón. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. En las trincheiras da alegria, o que explodia era el amor. En las trincheiras de la alegria, lo que explodia era el amor. En las ponte de agulhas brilham estrelas de São João. ¡Suscríbete al canal! 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 se vuelve a casar. Sí, sí. Y además vine acá porque necesitaba estar con un amigo. Sabés que hiciste bien. Pero te hice comer un gol. Ah, bueno, pero se pueden hacer otros goles. Ahora es importante que vos puedas hablar con tu papá y tu mamá y, bueno, sobreponerte a esto, viste. Yo voy a estar con vos. Gracias, Jamin. Pero antes te puedo hacer acordar de algo. Sí, resumen. Ahora te vas a estar acordando de esas cosas. Sí, sí, pero después de eso yo no te di más bola. Aunque vos hiciste de todo para acercarte a mí. Vamos a ver. La noche que haya llegado, era un buen día como el crocote que yo me enojaba. Cuando los demás niños estaban cantando en el crocote, Estabamos conmigo y me vio a la ropa. La ropa. La ropa. La ropa. La ropa. No le guisas. La ropa. La ropa. No la ropa. No, no le guisas. No le guisas. No le guisas tomates. No le guisas tomates, no. No le guisas tomates. No, no señora. No por favor. Escúchame. ¡Suscríbete al canal! ¡Vos acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, pégame! ¡No, no te voy a pegar! ¡Ah, bueno, entonces no te das el canchino y no me voy a hacer! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ladrón! ¡Hoy sigue un ladrón! ¡Ladrón, aquí es este! Sí, después me viniste a buscar a mi casa Sí Mirá, yo creo que mis hijos van a estar juntos Todo lo hago para ellos Bueno, pero... Eso es imposible, están separados Para vos es imposible que te querés ganar a mi vieja, para mí no Yo no me quiero ganar a nadie, tía Ah, no, ¿y qué le hacías? Respiración boca a boca Ah, tía Podés volver a confiar en mí un poquito, por lo menos ¿Eh? Yo... Yo te juro... Te juro que yo no me quise levantar a tu vieja Mucho menos voy a tratar de separar a tu viejo Por favor, te pido, confía en mí ¿Me lo jurás? Te lo juro... Te lo juro... Por lo más sagrado, por... Por nuestra mitad Ahí te creo Porque le creo a alguien que jura por mí ¿Amigos son los amigos? Sí ¿Me querés decir? ¿Para qué me hacés acordar de todo esto ahora? Sí, porque yo me porté mal, como por mí ¿Vos? Sí... Haciéndote curar Ah, pero eso... Eso ya me importa A mí sí me importa Tenés las manos libres ¿Cuál? Si querés ganarte a mi vieja Te la podés ganar Pero mamá Papá se quedó solo, se sintió mal Tampoco para que te pongas así Pero es que esta vez Lo vi mal en serio Está demacrado No, yo no estaría haciéndose la torre Porque tu marido es un artista No, no, no Yo descuidé mucho a Guido Ay, mami Ya sé cómo termina esto Vos dejando el trabajo Porque tenés culpa Y la culpa la tiene él Ay, estoy tan perdida ¿No querés una brújula? Lona Pero nena ¿No te das cuenta Que cueste toda una patraña del represore Porque quiere verte a tus pies? Claro Bueno, está bien Ustedes piensen lo que quieran Digan lo que quieran Pero yo voy a hacer lo que siento Ay, yo siento un olor a trampa Voy a verlo a Guido Quiero saber y ver bien claro Qué es lo que le pasa Hola, ¿qué tal? Hola, Elvira ¿Sabés qué estaba pensando? ¿Qué? Que vos no tendrías que haber venido del trabajo No... Guido, ¿qué te pasa en la voz? Fatiga, fatiga, fatiga Ya se pasa, sí ¿Ves? ¿Te das cuenta que vos no estás bien? No te preocupes, eso se va a pasar Ay, pobre Guido ¿Qué pasó? No... Es que me duele todo Tanto, sí Terrible Ya se va a pasar Bueno, bueno ¿Sabés qué voy a hacer? Sí Voy a preparar un lindo caldito Y te lo voy a traer aquí a la cama Así vos te quedás aquí calentito Aprovechás y descansás, ¿sabés? Sos una santa, Elvira No, vos te lo mereces Pero no te molestes Por favor Ya vuelvo, ¿eh? Cuidate Si quieres ganarte a mi hija Te la puedes ganar Carolina Amén Salve un poco, doctor Gracias, voy a llamar Hasta luego, hasta luego ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Muy bien, sí, sí Bien, vengo por el interior del loco Ah, sí, sí Pero tiene que hablar con la dueña por esa propiedad Ah, bueno, no se preocupe Yo hablo con propiedad Es muy chiste, no pasa nada ¿Quién es la dueña? La dueña soy yo Carolina Villazán, negocios inmobiliarios Y muy feliz de tenerlo como cliente Carlos Cantoni, Relaciones Exteriores No me gusta La otra Vista Hay Son Un El being Gracias por ver el video 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 ¿Qué haces acá? Te tengo que decir que tenés humedad en el techo ¿Te das cuenta que a veces no se faltan las palabras? En eso tenés razón El fuente pegadas, Carolina Es tarde y me sigue al sol Al costado del camino Hay palmeras, hay palmeras, hay un mar Si refresca por la noche, alguien me va a acompañar En el Caribe sur, soñando en el Caribe sur En el Caribe sur, como ser el Caribe sur Yo te entiendo, Matías No, vos no me entendés, Marila Claro que te entiendo Si tu papi es lo mismo que me ama Engancharse con otro Pero no es lo mismo, porque a vos eso no te molesta ¿Y vos qué sabés? Porque vos nunca me lo dijiste Es que vos nunca me lo preguntaste Y me estoy dando cuenta Que vos sos como todos los hombres Que se piensa que sos los únicos que tienen problemas Pará, che, escuchame, pará Si no te entiendo ¿Para qué me necesitas acá? Porque te quiero ¿Qué dijiste? Que te quiero ¿Qué sos, sorda? No es que ningún chico me lo había dicho antes Eh, me alegro Mirá que esto yo no se lo digo a cualquiera, ¿eh? Vos no sos como todos los hombres Vos sos único Uno hace lo que puede Yo lo comprendo, Matías Pero tuvimos que suspender el partido Ahora resulta que somos unos cobardes Y los cobardes no hacen la historia Ah, así que resulta que ahora el culpable soy yo Y ustedes son los valientes Y somos muy valientes Los valientes mueren de pie No, no, ya no para terminar con la película Váganme, me tenés podrido Así que resulta que el cobarde soy yo por dejar el partido No, cobarde no Gonca ¿Qué dijiste, Lelé? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Repetime lo que dijiste? ¡Qué lo repito, Gonca! ¡Goló! 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 ¡Bajo, atrás, bajo, atrás, bajo, atrás, niño! ¡Córtela! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Se nota que todavía te queda un poco de cordura! ¡Sí! Todavía estoy un poco de acuerdo Pero yo no retiro lo que dije Y estoy de acuerdo con Walter ¡Son tres cobardes! ¡Ah! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Tómate la! ¿Sabes por qué no pasa esto a nosotros? Porque estos son tres viejos. ¿Cómo vamos a jugar con jovatos al fútbol? Está bien, si no querés jugar al fútbol, ¿sabes lo que tenés que hacer vos? Ir a jugar a la muñeca con tu amiguito. Claro, y este la puede peinar, ¿viste? Tienes peor en su peina la muñeca. Ah, vámonos. Sí, tómatela. Son insoportables. Tómatela. Tómatela, bichita. Vení acá, vení. Vení, 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 vení. Ah, soltá, ¿eh? A mí, ¿sabés qué pasa? A mí no se van a ir así nomás. Porque a mí me ofendió mucho esto de jovatos, el del de y de cobarde. ¿Está claro? ¿Y qué querés? La verdad no ofende, Carly. Ah, qué mal. Qué machito sos. Si sos tan macho y tan pentex, aceptá mi desafío, hermano. ¿Pero qué desafío? Está borracho, Carly, moto, moto. ¡Para, para, para! ¡Hala! ¡Hala, vos conocés! El dicho ese que dice en la cancha se ven los pingos. ¿Qué vamos, ¿a ir al hipódromo? Vamos a hacer las olimpiadas de los jovatos contra los pentex. No, 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 por favor, no quiero que se me lastime ninguno, no quiero tener cargo de conciencia. Ya arrugó, el pente ya arrugó. El pente ya arrugó. El pente ya arrugó. Apare un poco, apare un poco moderno. Qué moderno que está con el cantito. Por favor, yo no arrugué nada, ¿eh? ¡Soldado que huye sirve para otra gana! Apare un poquito. Quieren el enfrentamiento, van a tener enfrentamiento. Sí, sí, y ahora van a tener que jugar al rugby, voley y salto en largo. Al tenis también, no se olviden, ¿eh? No se olviden, por favor. Lo que quieran, lo que quieran. Amor, ¿eh? ¿Qué es lo que quieran? ¿Amen, en dónde quieren y cuándo quieren? Bueno, también, vamos al club, organizamos todo y esta tarde jugamos. ¡Pero sí! ¡Anda, al palado! ¡Anda, al palado! ¡Anda, al palado! ¡Baja el traste, bolito! ¡Vaya, al palito! ¡Esa! ¡Cala! ¡Qué gil! ¡Esto es el pibe no sabe con qué se metió! Sí, Carlin, Carlin, ¿no se nos habrá ido un poquito en la mano? ¿Qué, te parece? Sí, la verdad, porque nosotros sacando el fútbol para otras cosas somos unos perros. Sí, eso es verdad, ¿no? ¿Y ahora de qué nos disfrazamos? Y de deportistas. Friends will be friends When you're in need of love Let me tell you about a place Somewhere off in New York ways Where the people are so gay Twisting the night away Here to have a lot of fun Putting trouble on the run Man, you find her old and young Twisting the night away Yeah, twisting 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 Everybody's doing right Man, you're twisting 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 the night away Here to bella in blue jeans Who's dancing with her old and queen Chats door up in a diamond ring Twisting the night away Oh, man, you ought to see her go Twisting to the walk and roll Lottery, nothing like Twisting the night away Yeah, we're twisting 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 Everybody's feeling great Man, we're twisting Twisting the night out of the room Twisting the night out of the room No, Elmira Yo sé que vos no querés Y que cambiaste a fuerza de voluntad Pero con voluntad no se maneja la salud Pero así me siento peor, Elmira Ya te vas a sentir mejor Cuando renuncie Let's do it ¿Qué tal chicas? ¿Te sentís mejor, papi? Más o menos. ¿Y Elvira? Salió a hacer una compra, pero nosotros te vamos a hacer algo que te va a hacer sentir mejor enseguida. ¿Qué me vas a hacer? Te vamos a dar una inyección buenísima. ¿Quién? ¿Quién me va a dar la inyección? Yo. Usted, la última vez que me dio una inyección casi me mata. Vamos, no diga tontería que yo he dado inyección en la guerra, querido. Por favor. Vamos, a mostrarle un culito a la mamá. Pero no, mamá. Venga, papito, venga, papito. No, 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 no. No, 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 no. Elvira. La Elvira no llegó todavía. ¿Qué hace usted? ¿Qué? ¿Viene a darme otra inyección? No, vengo a darte una trompada. Mamá. No me llame mamá. ¿Y cómo quiere que la llame? No, no, yo no soy su mamá más. Pero mamá. Te dije que no me llame cosí. Bueno, está bien, pero ¿qué hice yo ahora? Ay, me siento avergonzada de vos. Hacéndote el enfermo. Muntiéndole a tu mujer. Aguantando una inyección que te puse yo. ¿Y tú todo por qué? Para lograr que la Elvira te cara al trabajo. Bueno, pero... Bueno, ya lo conseguiste, represore. ¿Estás contento? Bueno, es que... Yo estaba desesperado. Ah, si todos los desesperados actuarán como vos, el mundo andaría mucho peor todavía. Tienes razón. Y ahora estoy avergonzado. ¿Ves? Ahí tené una a tu favor. Y yo creía que había perdido la vergüenza. Ya te dije lo que te quería decir. Adiós. Pero mamá, ¿dónde vas? No, no, no te preocupes. Si yo a Elvira no le voy a contar nada. Pero tampoco quiero seguir viviendo un minuto más con un falso como vos. Mamá, mamá, espere, espere. Mamá, yo no quiero que se vaya a usted. Si no quiere que me vaya, vos sabés lo que tenés que hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son lo más sucio de la tierra. ¿Lo más sucio de la tierra, diguiste? Dejalo, que alguien no ve que están sangrando por la herida. Vos vas a sangrar por la herida que te voy a hacer yo. ¡Vamos, chiquita! No, 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 no. Para, para. Perdóname, te tienen que reconocer que los juguetes ganaron bien. Sí, por supuesto. Además, los descalificaron en todo. Claro, por ejemplo, en el basque nos descalificaron por agredir a nuestra estrella. Sí, 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 en el boli por agredir a la estrella. La carrera la ganamos muy bien. Pero callate, se lo encerraron, viejo. Perdóname, en el rugby los descalificaron porque ahí te se volvió loco. Yo me volví loco. ¿Por qué le mordiste la pierna a él? ¿Querés que te muestre la marca? No, no, no me voy a matar a la pierna. ¿Cómo le voy a morder la pierna a él? Sí, sí, está llena de pelo. No, no, son insoportes. Vamos, no, vuelta por favor, pero me voy a matar. ¡Vamos, vamos, vamos! Para que es muy importante esto. Es muy importante que se vayan. Porque de acá reconocieron una vez por todas que ustedes aprendieron la lección. Porque los jabaltex pierden el pelo, pero no las mañas. Para que un día de estos, un día de estos nos vamos a desafiar a las muñequitas. Capaz que ahí zafan. ¿Para que me tienen podido? ¿Están en vivo? A ver qué vivos que son ahora. A ver qué vivos que son ahora. A ver, suéntenme lo vivito que son. ¿No crees que nos mostramos como sabemos jugar a los hendaditos también? No, un momentito, que esos revolveres parecen en serio. No jodas. ¿Se volviste loco para mí? No, no, ustedes no volvieron locos. Para, 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 te diste cuenta que era una joda esto. Ah, era una joda? Entonces van a confesar que si no nos hacen trampa, nosotros les ganamos fácil. Pero, pero, por supuesto, ¿qué quiere decir? No, 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 no. Ah, bueno, entonces como a nosotros no nos gusta que nos jodan, la van a tener que pagar. No, Lene, para, no. Vengan, vengan acá, vengan. ¡Pum! ¡Pum! ¡Planco! 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 ¿Qué no querés que deje de trabajar? ¿Sabes qué pasa? Que lo mío es pasajero. Y si a vos te gusta, ¿qué voy a hacer? Eh, yo me voy a bancar que sigas laburando. La verdad, no quiero que largues. ¿Sabés? Ahora te quiero mucho más. Nona, ¿qué hace ahí? Miente. Escuchó todo, ¿no? Eh, pero lo menos por ahora sorda no soy. ¿Vio? ¿Usted que decía que su hijo estaba disimulando la enfermedad? Ahora va a tener que aprender la lección de él. Eh, aprendo la lección. Si cuesta más calzones. Es un maestro. ¿Está Pablo? Ah, se acaba de ir, ahora viene. Ah, ¿no lo puedo esperar acá? Sí, sí, siéntate. Bueno. Vos sos la novia, ¿no? Sí. ¿Te sorprende que lo sepas? Sí, porque no nos conocemos. Sí. Lo que pasa es que Pablo habla mucho de vos. ¿En serio? Sí. Se nota que te quiere mucho. Ah, yo soy Belén. ¿Qué tal, Valeria? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿querés tomar algo? No, no, está bien, no te molestes. No, no me molesta. Te traigo algo para tomar, ¿vale? Bueno. ¿Qué haces, Valeria? Mi amor. ¿Cómo andas? Bien, te vine a buscar. Sí, ya nos vamos, ¿sí? Acabo de conocer a Belén. ¿A Belén? Sí, sí, tu compañera. ¿A Regamba? Sí, a Regamba, sí. ¿Qué tal, Pablo? Hola. Gracias. Vamos, porque después tengo que volver a trabajar y no vamos a tener tiempo de nada. ¿Y el jugo? No, deja, no, no importa. Anda porque mirá que el encargado es medio plomo. Tienes razón, Pablo. Bueno. Vamos. Vamos. Me encantó conocerte. Gracias, igualmente. Hasta luego. Chao. No, 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 la señora Villasano se encuentra en este momento. Está en el club haciendo natación. ¿De parte de quién? Carlos Cantoni. ¿Qué haces acá? Bueno, te estaba observando, pero veo que no sabes ganar. ¿Por qué? Y porque tenés dos jugadores. ¿Qué? 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 ¿Qué idiota? Jack House, una mandarina. ¡Pero no me molestes más! ¡Carlo! 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 ¡Eso se pasa pa'l tonto! ¡Charnos! ¡Charnos! ¡Hasta! ¡Charnos! ¡Charnos! Pero no puedes estar salados. No puede ser salados. No puedes ganar. ¡Hasta la hora que teifié! ¡Hasta la hora que teifié! ¡Hasta la hora que teifié! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!